Como pacífico fue calificado el apoyo al movimiento huelgario por 48 horas convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y otras organizaciones populares de San Francisco de Macorís en el municipio de Las Guaranás de acuerdo a las declaraciones de la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos el referido municipio Daniela Paulino Nosotros quisimos que fuera pacífica no que madera de gomas a pesar de que anoche hubo muchos incidentes en la madrugada a las 2 había tiroteo por todos lados pero gracias a Dios hoy he estado tranquilo Demanda 1-1 el agua potable ustedes saben cuál es la situación del agua aquí que nos estamos bañando hoy con agua contaminada totalmente de M De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la dirigente del Falpo de Las Guaranás este llamado huelga específico aunque en horas de la madrugada de ayer se presentaron algunas incidencias tal y como pueden observar en las imágenes quemas de neumáticos y escombros en las calles según esta dirigente popular la ciudadanía ha acatado en su totalidad el llamado a paro huelgario los vehículos que se observan en las vías de acuerdo a sus declaraciones no pertenecen a la ruta normal de transporte público porque estos decidieron en este día no trabajar en apoyo rotundo al llamado a paro huelgario aquí en Las Guaranás en enlace en apoyo al paro convocado en San Francisco de Macorís es todo lo que tenemos hasta el momento regresamos con ustedes Gracias 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 Gracias